Déjame tumbarte un poco Mami, para que te tome el agua Déjame tumbarte un poco Mami, para que te tome el agua Me dices que a ti te gustan Pero no puedes tumbarle Te juro me trepo al cielo Pero yo a ti te lo traigo, morena Déjame tumbarte un poco Mami, para que te tome el agua Déjame tumbarte un poco Mami, para que te tome el agua Contigo soy caballero Porque sé que a ti te gusta Y sin que yo me rompa el cuero Yo a ti te traigo esta fruta Qué rica Déjame tumbarte un poco Mami, para que te tome el agua Déjame tumbarte un poco Mami, para que te tome el agua 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 Débete el agua del coco, que me tienes medio loco Que tú me tienes trastornado, tú me tienes mami Tú me tienes medio loco, tú ves Débete el agua del coco, que me tienes medio loco Débete el agua del coco, que me tienes medio loco